Creo que es la tercera vez que recurro a Fray Luis de León y como decíamos ayer, tengo 66 años desde que tengo uso de razón, que estamos en situaciones muy complejas para el país, muy complejas para todos los ciudadanos, en donde hay muchas víctimas en todos lados. Yo no estoy afiliada a la teoría de los dos demonios, por un lado fue terrorismo de Estado, pero también sufrimos otros y hay otras víctimas. Y la historia se escribió parcializada. Esto me refiero a las últimas manifestaciones del senador Bayardi. Punto y aparte. Un asunto previo. El senador Bayardi hizo sistemáticamente, no quiero que lo tome como una alusión, y por otra parte estábamos dialogando de alguna manera porque nos estábamos mirando a los dos. Yo le estaba prestando atención a cada una de las cosas, como hago siempre, con todos los señores senadores. Obviamente que tendría que haber pedido la autorización del artículo 97, cosa que yo sugerí. porque con todo el respeto que me merece, porque además lo conozco hace muchísimos años, él está implicado en todas estas actuaciones. Yo no me voy a detener porque no quiero perder más tiempo en lo que me dijo, me dijeron, porque si actuamos con responsabilidad, todos tuvimos que estudiar toda la prueba. Porque de eso se trata un desafuero. Que el Parlamento, en este caso la Cámara de Senadores, evalúe si la solicitud de desafuero hecha, en este caso por fiscalía, porque tenemos un código de proceso penal que así lo establece, pero así fuera por el Poder Judicial, y voy a poner ejemplos de otros desafueros, como dice Jiménez de Arechaga, el último de los Jiménez de Arechaga, que estaba vivo cuando se le hizo la consulta con el desafuero de Erro, es prácticamente parecido a que nosotros seamos jueces. Es parecido. ¿Por qué dice Jiménez de Arechaga en la Comisión de Constitución y Legislación en el momento que se está tratando el desafuero del senador Erro, por la solicitud del desafuero del senador Erro? Porque lo que nosotros tenemos que evaluar, señora Presidente, es si hay elementos de formación de causa. Vamos al tema. Ese es el tema. ¿Qué es elemento de formación de causa según el artículo 114? Bueno, es un principio del derecho procesal, es un tema técnico. Acá no valen las guitarreadas. Es si tenemos elementos de convicción suficientes, los pares para privar a un legislador que fue puesto acá por la ciudadanía en lo que nosotros analicemos, no en lo que nos viene analizado. Yo lamento si cada uno trabajó de otra manera. Eso es lo que nosotros tenemos que contestar. Frente a la fiscalía, sí. Y si hubiera estado el otro código, frente al Poder Judicial como pasó en la solicitud del desafuero de Erro, que era la justicia militar, lamento profundamente, pero acá se votó por el Parlamento democráticamente electo el Estado de Guerra Interna y por eso actuaba la justicia militar. A mí me gustó, no. Pero fue votado por el Parlamento que estaba sentado acá, el Estado de Guerra Interna. Y con dirigentes políticos de fuste. De fuste. Reivindicado por todas las fuerzas políticas, porque ahora está de moda apoderarse de líderes políticos de otros partidos. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuál es la parte institucional? Porque acá no hay una parte política. Acá hay una parte jurídica que yo me afilio de la primera palabra hasta la última, y le pido disculpas a mi compañera Siaín del atrevimiento, de todas y cada una de las cosas que ella en forma perfecta definió. Y nadie lo pudo contestar. Porque la senadora Siaín hizo referencia a la parte estrictamente jurídica lo que significa en el ámbito del Senado, o del diputado podría ser, para privar, y acá viene la parte institucional, para privar a la ciudadanía de un legislador. Es una responsabilidad, señora Presidente, de las más graves que tiene que asumir un Parlamento. Es una responsabilidad, sinceramente, en la que todos debemos tener un estado del alma muy especial. Es más fácil ser tribunero, es más fácil pretender cobrar cuentas que todos tenemos, que actuar con la ecuanimidad necesaria para efectivamente saber si la acusación de la Fiscalía para los senadores, no para la Fiscalía, no para el Poder Judicial, para los senadores, en este caso es suficiente para levantarles los fueros. A Manini o a quien sea, yo lo dije públicamente, a mí no me interesa defender al senador Manini, y dije públicamente, y se sabe de la discrepancia profunda que tengo desde que tengo en mi más tierna adolescencia, lo dije especialmente, lo haría por el senador Mujica y lo haría por la senadora Topolazki. Lo haría por cualquier legislador. Por cualquier legislador. Ahora, no empecemos a manejar cosas que no corresponden al proceso. Como yo soy estrictamente jurídica en esta parte, es que le recuerdo, y reitero que no se considere una alusión, al senador preopinante, que todos estos documentos que yo tengo acá, hay resoluciones firmadas por él como ministro, del que fue nombrado el 9 de abril, que implican a este expediente. En consecuencia, todas las consideraciones, se querían pruebas documentales, acá están, una, dos, tres, y hay algunas más. No me quiero despojar de la documentación, porque como ven, yo la estudié toda, personalmente, no la delegué. Son todas resoluciones firmadas por el hoy senador, va a ser que implica movimientos de este expediente siendo ministro. En consecuencia, yo con esto, ¿qué quiero decir? Todas las consideraciones que el ministro Ballardi hizo, que habló con Fajardo, que habló con... Para mí, están a beneficio de inventario, porque yo tengo que actuar con un criterio jurídico. Si yo estuviera en un juzgado, que no lo estoy, pero como dice Jiménez de Arechaga, es medio parecido, sería un testigo tachable. Eso es lo que decimos los abogados. O lo comprenden las generales de la ley. Porque yo no sé lo que habló con Fajardo, de la misma manera que yo tengo que creer verbalmente en otras comunicaciones. ¿Por qué tengo que creer si además tiene que justificar su no actuación como corresponde como ministro? Porque hay una cosa que quiero decir, lo quiero decir desde el primer momento. Si nosotros hemos defendido, hemos respetado, lo hemos llamado a sala, estando sano, el ministro Menéndez. Ahora, yo en mi vida, señora Presidente, que es larga, y he estudiado varias cosas, vi que todos los funcionarios de carrera del Ministerio de Defensa y de Presidencia hacen referencia al estado de prácticamente fallecido del ministro Menéndez. Estaban cuidados paliativos porque ya se había decidido no continuar con el tratamiento. Lo había decidido él y lo había decidido su familia, según dicen los funcionarios, de confianza del propio Menéndez. Porque Menéndez tenía, como corresponde, ascriptos de confianza. Hay incluso uno de los ascriptos de confianza, que no recuerdo en este momento el apellido, porque no importan los apellidos, que se puso a llorar en la fiscalía cuando le tomaban las declaraciones. Ahora, por ética, si hablamos de ética, el presidente de la República descabezó el Ministerio de Defensa para salvar su omisión de no haber hecho la denuncia sin importarle que el ministro Menéndez estaba muriendo, cosa que dicen los funcionarios de carrera, incluso la doctora Raskin, que continúa, por supuesto. Por eso es dolida la carta del doctor Menéndez. Por eso la carta del doctor Menéndez es una prueba. Porque descabezó el Ministerio, descabezó a los militares, porque echó a seis generales todos juntos, los que habían integrado los tribunales de honor. ¿Con qué ética? ¿Con la de responsabilidad o la de la convicción? Un ministro que se estaba muriendo. Bueno, se estaba muriendo cuando lo destituyó Vázquez. ¿Por qué esta carta sentida de Menéndez? Porque se sintió traicionado por Vázquez. Porque era el momento de decir a mi Manini o el comandante no me informo de nada. Y esto lo quiero dejar sentado porque como se habló de la ética de un ministro que no está, sino no está, pero mientras estuvo cumplió correctamente su función. Y voy a mostrar, antes de entrar al fondo del asunto en el sentido de cómo es que se tramitan los pueros, este es un pedido de informe, señora Presidente, que yo hice el 3 de agosto del 2007. Miren, yo no tenía la menor idea que Manini iba a ser senador, que al senador Manini le iban a pedir el desafuero, nada. Pero, presté atención a las declaraciones del ministro Menéndez, porque resulta que ahora no estuvo muerto todo el tiempo, pudimos hablar con él, consultarle, por ejemplo, por qué nunca nos contestaron el pedido de informe del caso Helman, perdón, pobre Macarina, del caso, ¿cómo se llama el de las armas? Bueno, ya me voy a acordar. Felman, perdón. Del caso Felman, que me perdone Macarina, del caso Felman, yo hablé personalmente con él, el único, el único informe que no me contestaron, y Menéndez me dijo por qué, y no lo voy a decir, porque sí que yo no hablo con los muertos. En este pedido, caso Felman, reitero, para los taquígrafos, en este pedido de informe, yo pregunto fecha y fundamentos de la resolución que ha trascendido a la prensa, por la que se decide cumplir con la ley orgánica militar en cuanto a la realización de tribunales de honor pendientes con sentencia definitiva de la justicia. Cantidad y nombre de los funcionarios de la cartera, sujeto a los mismos, especifican las causas por las que se decidió la integración de dichos tribunales, detallando los que se refieren a delitos vinculados a derechos humanos. Me contestaron, acá está. Y lo que luce claramente es la diferencia que existe entre una administración y otra, y me refiero a la administración Fernández Huidobro con la administración Menéndez, de la realización de los tribunales de honor. Porque durante la administración Fernández Huidobro, familiares de desaparecidos, fue público y notorio, lo acusaron de ser el responsable de la impunidad. Ahora, yo tengo toda la prensa, no quiero hacer perder el tiempo ni leer cosas que todos podemos, hoy además, googlear. Hoy además, googlear. El ministro Menéndez, y acaba un reconocimiento al ministro, de que se hicieron todos los tribunales de honor. Por eso estuvo siempre encima. Antes no se hicieron. Y el que se hizo, que me consta, porque además lo leí, pedí que me vinieran las actas, el que quedó sin terminar, ya Gavazo decía muchas cosas. Yo me pregunto si el cambio de destino de los generales, para que quedara sin efecto el tribunal, me lo pregunto, yo no adjudico intenciones, porque es eso lo que prohíbe el reglamento, no dar argumentos políticos. Lo que prohíbe el reglamento es adjudicar intención. No se puede hacer referencias políticas y personales en el fundamento de voto. Es más, cuando Gavazo empieza a declarar, que es sumamente interesante, es un asco Gavazo, porque nosotros lo investigamos con Araujo cuando estaba libre, igual que con Campos Hermida, igual que con Silveira. En el año 84 no estaban presos, tenían mucho poder todavía. Y algún día contaremos las cosas que pasaron. Y que pasamos, y que pasó nuestra familia, por jugárnosla con Germán en estas cosas. Y hoy con toda la tranquilidad de espíritu estoy donde estoy, porque una de las personas que se sintieron traicionadas por no buscar realmente la verdad de lo que pasó, soy yo. Nidia Sagaray, señora Presidente, era la secretaria del Frente de Finanzas de la Juventud Comunista. Amiga. Se reunía el Frente de la Juventud Comunista en mi casa, en dictadura. Y voy a decir una cosa que creo que públicamente es la primera vez que lo digo. Un día me llama por teléfono alguien, que yo no sé quién fue, nunca lo voy a saber. Y me dijeron, me dijo, Graciela, andate, cayó Nidia. ¿Y dónde me iba a ir? No podía ni siquiera exponerme a sacar un pasaporte. Estábamos en plena dictadura, año 74, rarísimo, pero le pegaron a Nidia en el 74. O sea que si habremos sufrido, ahí puse en riesgo a toda mi familia, a mis padres, mis abuelos, yo no estaba casada en ese momento. Esperando que me vinieran a buscar todos los días, hay que vivir esas situaciones. Después me hablan de derechos humanos. En eso coincido, no quiero nombrarlo con el expresidente, que bueno, pensé que iba a estar acá, pero sé que está acá, cuando dijo, es muy fácil hacer sindicalismo y es muy fácil hablar de derechos humanos en un gobierno de izquierda. Yo lo sufrí en otro gobierno dictatorial. Porque además cuando salimos en el 85, y yo no me voy a meter en cómo salimos, les puedo garantizar que acá, en este recinto, se sentía el poder de los militares. Muchísimo, o sea que no fue fácil salir de la dictadura. Gavazo, cuando empieza a declarar, empieza a declarar sobre otros temas que me llama la atención que a nadie le importaron. Por ejemplo, las conexiones en Buenos Aires, con Orleti, y la llevada y traída de detenidos y la llevada y traída de 5 millones de dólares. Nadie dice nada, no hay investigadores que se refieran a eso. Está perfecto. Pero el propio Gavazo, que todos sabemos lo execrable que es, porque ¿saben cuál fue la segunda llamada que recibí, señora Presidenta? No me puedo acordar, y a mí no me gusta mentir, si fue el propio Marcos Carámbula o fue alguien en nombre de él, pero fue exactamente el relato que todos conocemos hoy. Mirá, Graciela, nunca me voy a olvidar. Quedate tranquila, porque en esos momentos que a Nibia la mataron. Y yo le dije, a no sé quién, ¿cómo me voy a quedar tranquila que a Nibia la mataron? Sí, porque le hicimos la autopsia cuando la llevamos, y bueno, es lo que cuenta hoy Marcos Carámbula. Cuando la llevamos a su casa en una localidad de colonia, tenía fractura al hueso de cráneo. Y murió el mismo día que la detuvieron. O sea que a mí no me hablen de estas cosas, no me subestimen. Yo lo que no quiero es embarrar la cancha, lo que quiero es que de una buena vez se terminen los enfrentamientos entreorientales y pongamos todo arriba de la mesa, y cada uno se haga cargo de lo que tiene que se hacer cargo. Pasaron 40 años, y sin ninguna duda, señora Presidente, que lo que más nos debe importar es que tengan una respuesta los familiares de los desaparecidos. Yo no necesito venir con ninguna camiseta. Yo tomé las declaraciones en el apartamento de Germán Araújo, en el tercer piso del edificio donde estaba la confitería de Conaprole, del primer vuelo. Fui yo la que tomé la declaración. Con Germán a veces, y a veces no sola. Yo tomé las declaraciones. Yo llevé a la Tota Quinteros al juzgado penal, porque en aquel momento no había juzgado especializado de familia. Cuando logramos meter preso al Cacho Broncini, que fue uno de los que secuestró a Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela, porque el dato lo dio Alberto Grille, que estaba en la ventana de la embajada y gritaba, y Alberto nos lo ayudó a... Y lo llevamos por violencia doméstica, porque lo único que logramos fue que estuviera unas horas. Pero yo llevé a Tota y le dije, vení, míralo, este es el carcelaje. Mañana le van a dar la libertad, porque era por violencia doméstica, pero por lo menos lo ves, y lo ves unas horas preso. Y ni qué hablar, y ni qué hablar de Sara Méndez. Y ni qué hablar de Sara Méndez. En consecuencia, no necesito venir con camisetas de familiares, no necesito sacar... Esto lo estoy diciendo por primera vez en mi vida muchas cosas. Probablemente algún día escriba estas cosas que yo pasé. De la misma manera, señora Presidente, que le voy a decir que uno de los primeros días que llegamos al Senado con Germán, en el despacho de Germán, apareció un señor muy bajito, que era funcionario de esta casa, que había sido restituido con la democracia. ¿Saben quién era? El padre de los gomensoros. Porque hay dos gomensoros desaparecidos. Dos. Y una persona como yo, que en ese momento tenía 30 años nada más, y escuchar a un padre que tenía dos hijos desaparecidos, y era gomensor. Era gomensor. Vamos a lo que es un desafuero, señora Presidente. Yo tomé dos ejemplos, si usted me permite. El desafuero solicitado al Senador Erro, en el año 73, y el desafuero solicitado al Senador Nigno Boa, en el año 2011. Porque uno debe aprender de los que estuvieron antes que nosotros acá. Porque yo sería una atrevida, y hablo por mí, no involucro a nadie, si me pusieran al lugar de otros senadores que han tenido en épocas difíciles también, en el caso del Senador Erro fue el pretexto para el golpe de Estado, el golpe de Estado ha estado desde febrero, pero fue el pretexto para entrar a esta casa. Y fueron al lugar de detención. A hablar con quien los acusaba. Porque los legisladores que actuaron en el año 1973, que yo la verdad que me emociono leerlo, acá está, porque se imprimía todo, por suerte se sacaba diarios de sesiones de todo, y de la comisión. Acá está la Comisión de Constitución y Legislación, que yo lamento que no esté en este momento el miembro informante del Senador Carrera, al cual le tengo un profundo aprecio. Hay dos maneras de que trabaje la Comisión de Constitución y Legislación en un desafuero. Nosotros tácitamente elegimos una, que fue que cada uno hiciera los informes por separado, y no se trató en la comisión. O sea, que cuando se sale a la prensa a decir que luego de un largo trabajo la Comisión de Constitución y Legislación le damos el asesoramiento al cuerpo, no es verdad. Basta entrar a las versiones de la comisión que están colgadas en la web. Recibimos al Senador Manini, que fue pandemia mediante, tuvimos que hacerlo en los primeros días, que solamente nos pidió que fuéramos rápidos. ¿Saben por qué no fuimos rápidos, señora Presidente? Porque cuando quisimos estudiar y veíamos la carpeta fiscal, no. El pedido de formalización, que era lo que nos había llegado, no podíamos decir ni sí, ni no, ni ni. Porque la verdad que no nos decía, empezamos a pedir los antecedentes, y los antecedentes empezaron a llegar con el paso del tiempo, señora Presidente. Muchos fueron gracias a la señora Presidente de la Comisión, que fue personalmente a la Suprema Corte y esperó a que le hicieran la fotocopia del expediente de Tacuarembos, que quiero saber cuántos lo leyeron, donde está el juicio y el sobreseguimiento a Gavazo, desgraciadamente. Pero ahí actuó esa justicia a la que ustedes quieren respetar, y yo respeto, porque el Poder Judicial sí es independiente. La fiscalía es formalmente, y no estoy dando ninguna opinión personal de ningún fiscal, que la tengo, y ya la he hecho pública hace más de tres años, es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, que no estamos hablando del Poder Judicial, y cada vez que se dice eso, se está faltando la verdad. Ahora, el ministro es de mi gobierno. Yo podría decir, ahora estoy tranquila, porque tengo a Pablo, que además somos amigos. No, lo grave es que se puede dar una orden del Ejecutivo, porque es un organismo descentralizado. Hace poquito, el propio fiscal Díaz, con total normalidad, porque es así, dijo, recibí directivas del Poder Ejecutivo para que los fiscales se preocupen más por el delito de abigiato. Y sí, sí, es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. ¿Saben lo que yo quiero, señora Presidente? Otro régimen acusatorio. Este no lo quiero. Y lo dijo el propio Chediac, uno de los que lo redactó, que tiene la honestidad intelectual siendo miembro de la Corte, decir, no se equivocamos, hay que cambiarlo, hay que hacerlo de nuevo. No, 11 modificaciones tiene el Código de Proceso Penal. Y yo no voté ninguna, porque yo el Código no lo voté, ni lo hubiera votado. Porque darle todo el poder a la Fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo, de ninguna manera. Ahora, yo lo que estoy pidiendo es un régimen acusatorio donde la Fiscalía sea un ente autónomo. Si la Fiscalía algún día es un ente autónomo, ahí vamos con el régimen acusatorio, porque los regímenes acusatorios no son todos iguales. Estudiemos el derecho comparado. Porque la autonomía técnica es muy relativa. Yo no les quiero leer las declaraciones de la que fue Presidente de la Asociación de Magistrados, la doctora Domenech, a quien yo cité en el 2017, integrando la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, porque se jubiló, porque no aguantaba las presiones. Y yo le pregunté, doctora Domenech, ¿usted en este momento siente que los fiscales no tienen autonomía técnica? Los invito a que entren a la página, porque yo no quiero seguir distrayéndolo al cuerpo. Y ahora la ley de presupuesto viene la derogación de las directivas generales que puede hacer el fiscal general a los subordinados, que son los que después tenemos en las audiencias. Porque además hay un fenómeno, que yo lo dije hace tres años públicamente, en una entrevista que me hicieron en Telemundo. Hay un fenómeno que hay que cuidar cuando tenemos mucho poder para tomar decisiones sobre la libertad de la gente, que es el fenómeno de la autocensura. Si yo tengo un fiscal general que en todos los medios de comunicación ha dicho que no está de acuerdo con los fueros de los legisladores, yo tengo derecho a pensar que cualquier subordinado cuya carrera depende de ese jerarca, piense dos veces si va a pedir o no el desafuero. Yo digo que pasa en este caso, no, porque no lo puedo probar. Sí puedo probar que es un desastre la actuación del fiscal. Que si se le inició investigación administrativa a la fiscal de Carmelo, porque apareció en una foto a estos tres fiscales, las dos fiscales, el fiscal Morosoli, que reitero lo que dijo mi compañera, que yo lo sabía, con la doctora Ciaín, lo sabía que no le correspondía a él el turno. Esperé que lo dijera a ella porque fue un dato que tenía ella. ¿No es sospechoso eso? Esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Bueno, miren, la verdad que cuando uno estudia la solicitud del desafuero de derro, yo me sentí muy mal. Porque ahí me di cuenta que en la comisión no trabajamos bien. Porque nosotros podríamos haber hecho la investigación de nuevo. ¿Qué es lo que pasó en el desafuero de derro? Ahora, ¿qué pasa? Nunca hubiéramos puesto al Parlamento y a la población en general en una situación de preocupación institucional. De alguna manera eso en forma tácita, porque no lo discutimos nunca, y acá hay miembros de la comisión que si son honestos intelectualmente lo tienen que reconocer, nunca lo discutimos, lo dejamos soslayado, como se decía en otros pactos. Acá la comisión, señora Presidente, no solamente recibió todas las pruebas, sino que fue a recoger los testimonios a donde estaba detenido Amodio Pérez. Y estaba interviniendo senadores de la talla de Michelini, de Terra, de Juan Pablo Terra, de Washington Beltrán, que saben una cosa, saben una cosa, Washington Beltrán cambió de opinión en sala. Washington Beltrán dio vuelta la votación en sala. Porque no los voy a aburrir, pero lo tienen acá, lo pueden pedir en el diario de sesiones, él dijo una cosa muy importante. Yo estaba casi seguro que Erro fue colaborador o es colaborador del MLN, pero ahora me surgió una duda razonable y ante la duda razonable no se puede condenar a nadie, menos nosotros que no somos jueces. Estamos juzgando un par. Y acá hay decenas de dudas razonables, decenas de dudas razonables. Porque yo también leí toda la carpeta fiscal y leí las desgrabaciones. Me encantaría tener tiempo, señora Presidente, pero la verdad que cuando llegan al lugar donde estaba detenido Amodio, ahí sentí que se me caía la historia otra vez encima. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué nuestra generación sigue pagando los precios de cosas que no somos culpables? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar acá otra vez con estas cosas y como yo, mis compañeros que son más jóvenes, pero yo lo viví? Y aparece la lista de quienes declararon en el batallón Florida en contra de Erro. Y algunos están acá, por lo que yo no voy a leerlo. Los invito a que lo lean. Pero ¿quiénes estaban en frente de los que acusaban a Erro en una dependencia militar? frente a Trabal, que seguramente haya sido algún día, se sabrá si fue inteligencia o contrainteligencia, porque tenemos tanto que analizar, no sé si un senador comunicó o no comunicó, algo que no tiene ninguna trascendencia. Yo quiero saber todos esos pactos que se hicieron. Quiero saber por qué gente que está sentada acá acusó a Erro. Y que nunca los periodistas, los investigadores, los historiadores, nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque hay que enfrentarse al poder. Que ahora ya no es más poder. Ahora ya no es más. Lo bueno es enfrentarse cuando uno tiene la ética de las convicciones y de la responsabilidad de las dos juntas, enfrentarse al poder cuando uno no está cerca del poder. Eso es lo bueno. Eso es lo ético. Porque yo vi esa lista y dije, ¿otra vez lo mismo? ¿Por qué no dicen? Esto era en el 73. ¿Qué pasó? ¿Qué pactos hubo? ¿Qué negociaciones? Nadie leyó los tres tomos de Nelson, Caula y de Alberto Silva que son ex-tupamaros. Alberto Silva, seguro. Caula, tengo mis dudas. ¿Alto el fuego? O sea, desde la izquierda, izquierda, desde el riñón, ¿no leyeron Alto el fuego? ¿No leyeron todos los procesos de negociación que hubo en el Batallón Florida? ¿No leyeron lo que los propios militantes de la organización pusieron en un libro que tiene tres tomos? Bueno, es todo eso lo que nosotros tenemos que evaluar, señora Presidente, hoy. Todo eso. Porque por algo hoy está el Senador Manini como indagado. ¿Y los demás? ¿Dónde está Toma? ¿Dónde está el Presidente Vázquez? Ahora ya no puede ir al San Juan, porque yo formé parte del gobierno de Vázquez. Y si no teníamos a Gonzalo Fernández cerca, ya sabíamos que los miércoles de tarde apagaba el celular y se iba al San Juan. Dicho por el propio Gonzalo Fernández. si quieren hacer un... No voy a contestar. Si quieren hacer un careo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Precisamente, ¿sabe por qué? Porque yo, siendo autoridad de la educación en secundaria, que fue mi primer cargo de confianza, los familiares acusaron a un profesor de haber sido torturador. Y yo pedí pruebas. Porque siempre pido pruebas. Estas cosas se solucionan con pruebas. No con discursos. No con tratar de barrer abajo de la alfombra. Pedí pruebas. ¿Saben qué era? Una familiar que yo hablé por la voz. Cuatro personas en la lista de posibles torturadores con el mismo nombre. Y por la voz se le acusaba a este profesor que yo qué sé, vayan a hacer la denuncia a la justicia. No, no. Estaba desocupado además, encima, donde él daba clase. Vamos al desafuero solicitado al senador Nin. Muy interesante lo que dice el entonces senador Ope Pasqué, que es el que hizo la intervención más brillante que yo he leído y estudiado con respecto a los fueros. Y cómo el senador Pasqué se opone al levantamiento de los fueros del senador Ninoboa a pesar de que había prueba documental porque se había omitido un bien en la declaración jurada. Y además se había dicho que a mí, que me dolió muchísimo porque yo jugué todo a esa fuerza política que el auto no estaba a nombre de él, estaba a nombre del hijo porque estaba embargado. Y sin embargo, y sin embargo, todas las fuerzas políticas, todas, excepto el Partido Nacional que pidió más prueba, pero todas las fuerzas políticas no le levantaron los fueros a Ninoboa. Y uno de los que tuvo una gran intervención en eso, reitero, porque además lo considero uno de los juristas que tenemos en el Parlamento, lamento mucho, lo extraño mucho no tenerlo como lo teníamos en la Cámara, dice el señor Pasqué, el senador Pasqué en aquel momento el 2 de agosto del 2011, ¿por qué vamos a votar en contra de la solicitud de desafuero? Porque sabemos que esa posición es claramente impopular, a mí me importa muy poco si yo pierdo votos o no defendiendo los derechos de un legislador, me importa muy poco si entienden que yo estoy defendiendo a Manini, yo estoy defendiendo la Constitución de la República, es lo que dice Ope Pasqué. Queremos decir con absoluta claridad que vamos a votar a sabiendas de que hay una fuerte corriente de opinión pública en contra de lo que vamos a hacer, pero estamos absolutamente convencidos de que el curso de acción que hemos resuelto es el que se ajusta a la Constitución de la República y hace referencia a Jiménez de Arechaga, que hay que entenderlo a Jiménez de Arechaga, que además hay tres, hay tres, hay tres Jiménez de Arechaga, por las dudas, porque como coinciden los apellidos, hay tres. El que asistió a la Comisión de Constitución cuando el desafuero de Erro fue el último, que es el que tiene la posición más moderna, obviamente, con respecto al desafuero. Y dice Jiménez de Arechaga rápidamente, en la vieja edición mimeografiada que todavía manejamos, tomo 4, dice Ope, lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del legislador todavía es que de los antecedentes que se le han remitido o de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro poder contra la integridad o la independencia de la Cámara. Acá es el Poder Ejecutivo el que está a juego hoy, porque fui yo la responsable que se modificara la resolución que usted leyó en la prensa ayer y nadie lo dijo, porque decía estaban acá los señores senadores que integran la Comisión, momento, no es la justicia, es la Fiscalía. Además, habla de una jurisprudencia parlamentaria y dice muchas cosas interesantes. Dice, ¿por qué no podemos considerar juzgar hechos que no hayan sido tenidos en cuenta por el fiscal en su dictamen? En ese momento el propio OPE se estaba refiriendo al dictamen del fiscal. Claro, ahora los jueces son todos homologadores, son todos homologadores. Tendremos que estudiar cómo lo modificamos. hay una cosa que dice OPE Pazquet, perdón porque yo le tengo confianza, pero OPE Pazquet, el doctor OPE Pazquet, y se refiere al principio de lascividad. Los penalistas llaman a esta cuestión principio de lascividad y todos los conocemos por sus aplicaciones en la práctica penal y jurídica corriente. El principio de la conducta tiene que ser tal como para ser capaz de lesionar el bien jurídico tutelado impregna este caso. Aquí no hay conducta alguna que pueda lesionar los bienes que la norma trata de defender y se estaba hablando de falsificación ideológica solicitado por un juez de la Nación. Y no quiero sinceramente porque no tengo más tiempo. Acá está piden perfectamente la versión taquigráfica. Nosotros somos los únicos que podemos decidir si esto está bien o está mal, si tiene elementos de comisión suficientes. No tiene. Y como sé que me queda poco tiempo porque parece que uno tiene bastante tiempo pero el tiempo corre. Los penalistas le llaman a la acusación que le están haciendo al senador Manini muy mal tramitada porque reitero si a la fiscal de Colonia le hicieron una investigación administrativa a estos fiscales yo iría directamente al sumario porque ya están identificados. Prejuzgamiento, hostigamiento a las defensas, hostigamiento a los testigos. Yo la verdad lo iba porque yo fui receptora de juzgado penal señora Presidente. Sé muy bien cómo se trata en un juzgado penal no solamente a los testigos sino a los indagados aparte de haber hecho introducción a la judicatura porque los que estudiamos por algo estudiamos. Miren señora Presidente se le acusa de no haber hecho porque se acusa solo de no haber hecho la denuncia por el 177. El 177 todos lo conocemos. Ahora, todos estamos tratando de fingir demencia en una cosa que no podemos fingir demencia. Además de las declaraciones de Raskin de la doctora Nogueira señora Presidente que es del Ministerio de Defensa ¿saben qué posición tenía la doctora Nogueira en contra del doctor Maeso del Ministerio de Defensa que hubiera podido llevar a la anulación del Tribunal de Honor que estuvieron mal de carrera como dijo Bayardi que está acá sentado que espero que me escuche porque tiene los ojos cerrados dice la doctora Nogueira en realidad no podríamos homologarlos no podríamos homologarlos porque se salieron del objeto del Tribunal de Honor porque yo también leí el reglamento de Tribunales de Honor no se necesita ser amanuense de ningún presidente para ocupar un ministerio y pretender que se conoce a las Fuerzas Armadas hoy pretender que se conoce a las Fuerzas Armadas la doctora Nogueira cuando asesora al Ministro Menéndez y van a hablar con toma con maeso los tres Menéndez con el expediente muriéndose porque todos sabían que se estaba muriendo que estaba en quimioterapia reitero y después en cuidados paliativos le explican a toma que en realidad hay dos posiciones en el Ministerio de Defensa maeso dice no yo no me quiero afiliar a la tesis de la doctora no era porque se anula y se volvía todo para atrás o sea que se hizo lo posible porque se homologara porque el objeto del proceso era el segundo vuelo los tribunales de honor tienen su reglamentación pero como un comandante en jefe las preguntas que le hace el fiscal a los generales todos los que nombró mi compañero de Senado Bayard Fajardo González que después fue el comandante en jefe y lo volaron porque barrieron con todos así que yo con la interna militar no me meto es increíble les pregunto ustedes fueron a hacer la denuncia penal cuando escucharon a Gabasso ya que leen tanto lo que dijeron los generales hay dos que claramente me imagino que con cara de espanto le dijeron al fiscal nosotros no lo podemos hacer estamos sometidos a jerarquía cometemos una falta grave ¿saben lo que le pregunta al fiscal? que yo lo recontra remarqué pero no me da el tiempo bien que está todo marcado yo no no payo me podré equivocar pero después de haber estudiado le pregunta a uno de los abogados del ministerio de defensa no me acuerdo si es cuando comparece Nogueira cuando comparece Maeso si se aplica al ministerio de defensa el decreto 500 yo casi me infarto de verdad porque digo en manos de quienes estamos estos son los que aplican supuestamente la justicia ¿cómo un fiscal le va a preguntar a un abogado del ministerio de defensa o sea estaba indagando sobre ese artículo precisamente si se hizo o no la denuncia sin conocer si se aplicaba en el ministerio de defensa el decreto 500 que cualquiera de nosotros sabe que fue hecho para la administración central y que después lo pueden recibir acogerlo cualquiera de los otros entes servicios descentralizados antes era el 640 antes era el 640 porque este país tuvo siempre una vida institucional de una enorme fortaleza de una enorme fortaleza y si dedicaremos hasta la última gota de sangre a defender esa fortaleza institucional porque eso fue lo que nos salvó de muchas locuras de algunos iluminados que sufrimos sufrimos pero hoy tenemos un estado democrático que lo vamos a defender y vamos a impedir de cualquier manera la historia no se repite señora presidente pero tiene leyes generales o sea que somos conscientes de lo que pasa con esto termino ¿saben lo que dice el decreto 500 señora presidente en el artículo 175 cuando regula el hacer las denuncias en uno y otro caso no les voy a leer otro artículo los pondrán en conocimiento de superiores jerárquicos la jerarquía del comandante en jefe no es ni siquiera el ministro de defensa es la jerarquía inmediata pero ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de acuerdo a la constitución de la república? el presidente de la república ¿sabe cuánto se demora para hacer una denuncia penal? cualquiera de los que ejercimos la abogacía sabemos que hay una cosa más fácil que hacer una denuncia penal porque a los jueces o a los fiscales no sé yo no ejercí con la fiscalía mandando sobre los jueces cuatro o cinco renglones se le pone en conocimiento de la posibilidad de haberse cometido algún delito o sea todos los líos que se hicieron que el expediente además ya había girado al ministerio de defensa ya había girado al ministerio de defensa ¿cuál era el destino siguiente? el archivo hasta que Leonardo Javier consacó el artículo que evidentemente alguien lo hizo trascender él sabrá o sea se le está acusando al senador Manini de un delito imposible así se llaman derecho penal porque él no podía nunca ir a la justicia penal si no se lo informaba a sus superiores y sus superiores son los encargados de ir a la justicia penal es más los que leímos todos los expedientes está agregado el poder ya termino el poder que Presidencia cuando Vázquez se dio cuenta que se le había dado vuelta el asunto y todos sabíamos que los quería esconder es un poder que tienen los funcionarios de carrera de Presidencia no tiene que ir el presidente va un abogado de Presidencia con un poder se podría haber demorado media hora no 45 días ni 50 días ni salir a decir cosas falsas que no muchas gracias señora senadora que no Gracias por ver el video